Tenemos dos nuevos campeones de España de boxeo, que no olvidarán cómo y dónde consiguieron su título. Fue anoche en un teatro, en una velada de boxeo, que son muy habituales en Estados Unidos, pero pionera aquí en España. Vestimentas que recuerdan a los años 30 y 40. Ring clásico, desfile de moda con alguna cara conocida, maestro de ceremonias. Y todo muy, muy americano. El Teatro Alcalá evocó anoche las mejores épocas del fujilismo, desprendiendo un aroma velada de las de antes. Bien, es cierto que no era el Madison Square Garden, ni Mendoza y Alonso, son Fraser y Ali, pero la convocatoria estuvo a la altura con celebrities de todo tipo y 1.200 personas que llenaron el teatro para apoyar un deporte cuya época dorada nos traslada a otro tiempo. Yo creo que en España está teniendo un pequeño repunte el boxeo. Lo que augura un buen futuro para el boxeo en nuestro país es que cada vez hay más practicantes. En masculino y femenino como Jennifer, Tormenta Miranda, que en su segundo combate como profesional se proclamó campeona de España, pese a que Jessica la Espartana se comportó como eso, como una guerrera. Ha sido como todo la primera vez junto, la primera vez de ocho saltos, la primera vez tanta gente. Jolín, ¿eh? No sabía si reír, si llorar. Final feliz para ella y para el aclamado e invicto Jonathan Maravilla Alonso, aspirante, que arrebató el título de campeón al veterano Nacho Mendoza en un combate vibrante. Más que para mí, yo creo que para el boxeo, un poco acabar con los prejuicios que tanto tiene, que piensan que el boxeo solamente es para personas que no tienen otra cosa que hacer y ojalá The Monday Battle 2 llegue muy pronto. Aunque el segundo asalto tendrá que esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!